Pero hoy nos encontramos, Leti, Diego, para presentar un material que está cargado de una verdadera historia de sentimientos, de mucho trabajo, sacrificio, tesón y también amor de una familia, en este caso una pareja, una pareja de la tercera edad. Ellos son Ishir, o Chamacocos, Don Juan Arevalo, de 73 años, su esposa Ana, de 72 años. Ellos diariamente tienen que recorrer dos kilómetros desde su comunidad, que se llama Abundancia, paradójicamente nomás es el nombre porque no tiene nada de abundancia, para llegar hasta la falda del cerro, uno de los cerros de Puerto Olimpo, donde se dedican a quebrar piedras para posteriormente venderlos. Mientras que Don Juan sube al cerro para tratar de hacer rodar una de las piedras enormes hasta abajo, ¿verdad? Luego con su viejo mazo de hierro se encarga de quebrar, y Doña Ana se encarga de recoluctar los fragmentos o pedazos de piedra para amontonarlos en un lugar a la espera de los eventuales compradores que compran estos materiales para la construcción, por sobre todas las cosas. Nosotros estuvimos acompañando porque nos pareció muy interesante la manera de cómo se dedican, a pesar de ya la avanzada edad, el sacrificio que ponen, y estuvimos hablando con ellos. Vamos a escuchar lo que nos decía tanto Don Juan, que sufre ya de problemas de audición por los constantes golpes duros de la piedra, y su esposa Doña Ana, si les parece. ¿Y todos los días vienen acá para quebrar la piedra? Sí. ¿Trabajo forzado? Para conseguir el pochero. Para el pucherito. Muy sacrificado el trabajo. Sí. ¿Vos quebrás la piedra y tu señora junta? ¿Tu señora junta? Sí. Se cobra yo. Bueno, una palada sale cien mil guadani. Cien mil guadani, una palada. Muy sacrificado, ¿eh? ¿Vos tenés tarjeta de la tercera edad? Sí. ¿Pero no alcanza el dinero? No, no alcanza. ¿Quinientos mil, verdad? Sí, quinientos más. Por eso yo no quiero... Sienta ahí nomás como un enfermo. ¿Quiere trabajar? No, no quiero sentar, quiero trabajar. Realmente es muy interesante la historia, Leti. Es lo que nos decía al final Don Juan. No quiere sentarse ahí y estar como un enfermo, sino quiere trabajar. Y nada más que en esta dura tarea de quebrar piedras. Mira lo que es la fuerza de voluntad, las ganas de seguir activos, ¿verdad? Y sobre todo también cuando las condiciones no dan como para... Cuando no hay garantías de que uno tampoco pueda sentarse y mirar la vida pasar, ¿verdad? Porque las condiciones tampoco están dadas para ellos. Pero qué linda historia de trabajo, de perseverancia y de compañerismo, sobre todo en esta pareja. ¡Gracias!